Con distintos conferencistas, talleristas, investigadores y profesores, cerró el segundo congreso de economía que se realizó en la Universidad del Magdalena. Todo lo que tiene que ver con ese nuevo instrumental de manejo de datos, de la posibilidad de realizar programación y de trabajar en conjunto con otras ciencias. Los estudiantes del Alma Mater participaron de estos espacios de discusión académica que permitieron compartir experiencias de investigación, estudios y proyectos relacionados con el sector. Estos espacios nutren lo que es la responsabilidad de nosotros cuando vayamos a ser egresados y sobre todo en el territorio en el cual nos movemos diariamente como es la región Caribe. Todas estas charlas nos funcionan para eso, para nosotros entender más no solo de temas financieros, de temas políticos y poder saber tomar ciertas decisiones que en un futuro no funcionen para nosotros saber qué elegir como un buen camino en cuanto a nuestra carrera profesional. CUNY Magdalena sigue apostándole a la educación de alta calidad, transformando vidas positivamente y contribuyendo a la difusión y apropiación de conocimiento para el desarrollo sostenible de los territorios. Intercambiar opiniones y visiones siempre es muy importante y este tipo de congresos le permite a los estudiantes, uno, la coyuntura y la manera como los economistas están mirando la situación del país. El país cambió, pero estamos mirando la economía con los mismos parámetros y con los mismos esquemas y creo que vale la pena repensarlo. Para FAECO es muy importante articularse con las universidades, con los territorios y con estudiantes y docentes con el fin de que podamos conocer esas miradas frente a cada uno de los temas y problemáticas de coyuntura. En el marco de esta actividad, pues también nosotros promovimos desde el programa Economía lo que es la Semana Economía, que viene siendo un encuentro o un espacio donde nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros graduados pueden interactuar no solamente en actividades académicas, sino también en actividades culturales y deportivas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.